Pues, reconocimiento, como decía, para una iniciativa realmente novedosa y que yo creo que tiene un recorrido importante y que es el modelo, el espejo en el que se pueden mirar muchísimas ciudades, ¿no? Que es este Banco Municipal de Libro de Texto Concejal. Así es, Fuenlabrada presentó esta experiencia de las muchas iniciativas que nuestra ciudad tiene en materia educativa, no solo por parte de nuestra concejalía. La ciudad de Fuenlabrada es una ciudad educadora que asumió la Carta de Ciudades Educadoras desde el año 97 y venimos trabajando reiteradamente haciendo que la educación sea la palanca de igualdad que pensamos que debe ser. En ese sentido, hemos presentado una iniciativa solidaria que fue pionera en España, que es ya muy conocida y reconocida en nuestro país, pero la hemos presentado a nivel internacional y tuvimos la fortuna de que fuese reconocida y hemos ido a presentarla. Tengo que decir que con un notable éxito, que la gente que estuvo en el Congreso en Rosario la acogió con mucho afecto, mucho cariño y con muchísimo interés. Entonces, han sido numerosas las ciudades que ahí se interesaron por el proyecto porque es un proyecto que perfectamente se puede aplicar en cualquier ciudad. Sí, esta experiencia municipal ha sido seleccionada de un total de 300, ¿no? Así es. De 300, como además merecedora de ser difundida en este foro que engloba casi, casi, casi a 500 ciudades de 36 países concejales. Estamos hablando de un logro importante. Estamos hablando de un Congreso que ha tenido representación de ciudades de los cuatro continentes en el que había una enorme calidad, tanto en la presentación de las experiencias como de las ponencias, componentes de nivel internacional, ¿no? Como Gis, Lipovetsky y otros, ¿no? Desde luego, nosotros hemos ido con la intención de contarnos esa experiencia y de aprender otras iniciativas que se están realizando por parte de ciudades educadoras a nivel internacional. Sí, concejal. Se trata de intercambiar y de poner en común las experiencias que realizan los gobiernos locales de ciudades de todos los continentes. O sea, es, digamos que este Congreso es planeta. O sea, es de todos los continentes. Ahí pueden acceder municipios de todos los continentes, ¿no? O sea, es decir, y ahí se intercambian experiencias. O sea, es enriquecedor, ¿no?, ver cómo llegan, por ejemplo, la experiencia nuestra que ha sido pionera, pero también otras experiencias muy importantes, ¿no?, en materia educativa. Bueno, sin duda, la realidad a escala planetaria es distinta, depende de qué ciudad estemos hablando, pero muchos problemas son comunes. Y desde luego, el modelo que planteaba el Congreso, el lema del Congreso era ciudades, territorios de convivencia, pues planteaba ya en sí mismo un modelo de lo que planteamos. Las ciudades no son una sucesión de edificios y de calles, ¿no? Las ciudades son espacios en los que los ciudadanos tienen necesidades, tienen anhelos, tienen una serie de vivencias que tienen que ser cada día representadas en el teatro de la vida. Y estas experiencias personales se plantean en un ámbito que es el ámbito urbano. En este momento, la mayor parte de la población en el mundo habita en las ciudades. Las ciudades son los lugares más activos, más dinámicos, y desde luego son el modelo de convivencia que nosotros vivimos y representamos. En este sentido, pues quería poner en valor ese modelo de convivencia frente a, por ejemplo, lo que hemos conocido inmediatamente del horrible atentado que se ha suscitado en Orlando. Uno más de estos criminales, de estos desalmados que han intentado ir contra la vida y que han ido al atentado contra la igualdad y la libertad de las personas. Mi mayor solidaridad con las víctimas y mayor repulsa y condena para estos desalmados más nacidos. Efectivamente, un hecho absolutamente execrable también que desde aquí condenamos rotundamente nuestra mayor repulsa, como no puede ser de otra forma, suscribimos las palabras del concejal. El Banco Municipal del Libro de Textos tenemos, de aquí de nuestra ciudad, tenemos que decir que el Ayuntamiento de Juan Labrada lo puso en marcha en el año 2013, con la colaboración de las asociaciones de padres de alumnos y los centros educativos de la ciudad. Hacemos un poco repaso, concejal, de lo que es el Banco Municipal del Libro de Textos, por si hay alguien que nos esté escuchando a lo mejor de otros municipios, que no sepa muy bien de qué va esta iniciativa. Bueno, en principio lo más potente de esta idea es que surge de la propia comunidad educativa. A resultas de una reunión que mantuvimos el alcalde Manuel Robles y yo con los directores de los centros de primaria, el director de uno de los centros educativos de Juan Labrada, el director del Fregacedos, nos planteó en aquel momento, mirad, a ver cómo podemos hacer alguna fórmula que permita que las becas que da el Ayuntamiento puedan, de algún modo, revertir nuevamente en el alumnado. Era Juan Antonio Rollón el director y recogimos el guante y la idea, la trabajamos y de esa idea incipiente surgió una propuesta potente que es el Banco Municipal del Libro de Textos, que tiene varias virtualidades. La primera es que no se intercambian libros inútiles, se intercambian los libros que en el curso que va a empezar en el mes de septiembre van a estar en vigor, son útiles, es decir, que no es papel por papel, son libros en vigor, que tienen un valor que nosotros hemos estimado aproximadamente en unos 30 euros, cada libro que se ahorra una familia. Asimismo es un proyecto solidario que cuenta con la voluntariedad de las familias que entregan sus libros, de los centros que quieren participar y de las AMPAs y otros voluntarios que ayudan a organizar tanto la recogida de los libros como la entrega, así como la catalogación, que es un trabajo importante. El Ayuntamiento pone toda la infraestructura y la cobertura para asegurar que más de 50 centros educativos de nuestra ciudad, quiero decir que bancos de libros, de texto, truques de libros, mercadillos de libros, se vienen haciendo y se vienen haciendo en España desde hace muchos años, pero a la escala en la que lo realiza Fuenlabrada, es decir, que es toda una ciudad volcada como proyecto educativo para garantizarle a los niños que ningún chaval ni chavala de Fuenlabrada comience el curso si es un libro de texto, esto es muy importante y muy potente. Surge como consecuencia de los recortes que planteó la Comunidad de Madrid, es decir, nosotros nunca hemos sido partidarios ni de tener que dar becas el Ayuntamiento para el libro de texto ni de tener que hacer el banco de libros, puede parecer un contrasentido siendo la ciudad que mayor ayudas da, pero esto lo hacemos sin menoscabo, sin perjuicio, de seguir exigiéndole a la Comunidad de Madrid que los libros debieran ser gratis, a cargo de esa administración, como lo hay en otras comunidades autónomas. Andalucía, por ejemplo. Por ejemplo, y hay que decir que Fuenlabrada tiene una renta per cápita menor que otras, entonces esta ciudad no es una ciudad de ricos, esta es una ciudad de trabajadores y el Ayuntamiento es un Ayuntamiento uno de los más saneados de España porque se gestiona muy bien, pero además uno de los más solidarios. Pero somos muy reivindicativos y exigimos que si la Comunidad Autónoma de Madrid tiene un 125 de la renta per cápita de España, parece razonable que se invierte en educación en esa proporción, no que sea la Comunidad Autónoma con menor gasto público por alumno del país. Concejal, el Ayuntamiento está cubriendo necesidades que tendrían que cubrir otras administraciones, en este caso la Administración regional. Sin ninguna duda. En materia de educación, o sea, se están cubriendo necesidades, o sea, que no es competencia del Ayuntamiento. No solo no es competencia, es que es competencia de la Comunidad Autónoma. A veces la ciudadanía puede perderse, esto es cosa del Ayuntamiento, no esto es cosa de la Comunidad Autónoma, no esto es cosa del Estado. Bien, yo lo traduzco en términos de obligación. Un padre, una madre, tiene una obligación para con sus hijos. Bueno, la Comunidad Autónoma de Madrid, como todas las comunidades autónomas en España, porque así se ha decidido en el sistema autonómico que tenemos, las comunidades autónomas son las responsables, tienen la obligación de atender la educación, la sanidad y otras muchas cosas, pero en concreto la educación que es de lo que estamos hablando. Entonces, la Comunidad Autónoma está teniendo, desde hace varios años, con el gobierno del PP, que es quien está al frente, unos recortes recurrentes, constantes y crecientes en el ámbito educativo. En cuestión de ayudas a las familias para libros de texto, quiero recordar que Fuenlabrada recibía en el bolsillo de cada familia un millón de euros en total para ayudas de libros de texto. No era la gratuidad, pero era una ayuda muy importante. Las familias recibían 100 euros por niño si estaban en secundario, a 90 euros por niño si estaban en primaria. Y el ayuntamiento complementaba esas ayudas con becas de 30 euros adicionales o, si no eran becados por la Comunidad Autónoma, de 90 euros. Bien, este es el momento en el que la Comunidad de Madrid decidió suprimirlas, quitó las becas del libro de texto y el ayuntamiento tuvo que dar un paso al frente. Hicimos un esfuerzo importantísimo, duplicamos el importe que teníamos y, a pesar de esto, no llegábamos a lo que las familias necesitaban. Es aquí donde surge la innovación y la propuesta de generar el Banco Municipal del Libro de Texto. Y si sumamos el Banco Municipal del Libro de Texto, las Fuenbecas, las becas 03 y el conjunto de acciones que el ayuntamiento viene haciendo en defensa de la educación de nuestra ciudad y, en concreto, en ayuda a las familias, estamos hablando de que cerca de 2 millones de euros son la más potente inversión pública que realiza un ayuntamiento de nuestro tamaño en beneficio de la educación. Es que es una cifra que no es una cifra baladí. Son 2 millones de euros. Además, ¿hay previsión en este próximo curso que también se extienda a los universitarios? Efectivamente. El curso 2016-2017, que es el curso inminente que va a comenzar, vamos a poner en marcha esta nueva línea que os presentaremos convenientemente y que va a garantizar cerrar el círculo. Es decir, desde la cuna hasta la universidad, los niños, jóvenes y adolescentes de Fuenlabrada van a estar protegidos como deben estarlo. No parece razonable que la principal herramienta de igualdad que tienen aquellos que solo tienen su trabajo, su esfuerzo y su talento para salir adelante, pues no se vean ayudados, sino al contrario, abandonados por parte de las administraciones. Nosotros vamos a reivindicarle a la comunidad autónoma que cumpla con sus obligaciones, pero además vamos a seguir desarrollando proyectos como el Banco Municipal, como las Fuenbecas, que garantizan que ningún niño al inicio del curso vaya sin su libro de texto.